Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Cuántas bolsas de basura sacaste esta semana? ¿Las contaste? ¿O realmente no tenés idea? Si alguien me hubiera hecho a mí esta pregunta hace un tiempo, yo tampoco hubiera sabido qué responder. Pero hoy puedo responder cómoda esta pregunta diciendo que hace 10 meses que no necesito sacar la basura. Y veo en sus rostros las reacciones clásicas a esta afirmación. Hay quienes no me creen una palabra, para ellos esto es imposible. Muchos aún no entienden el porqué o el paraqué de lo que hago, y para ellos suelo ser extremista y hasta rara. Pero por suerte la mayoría me responde con mucha curiosidad. ¿Cómo haces? Y para entender el porqué o el paraqué de lo que hago, quisiera mostrarles una foto que considero extrema. No es raro ir hoy a una playa en Mar del Plata y encontrársela así. De hecho, esta foto la tomé yo misma. Y el vínculo que tuve durante mucho tiempo frente a esta problemática fue la queja. Al quejarme, la culpa siempre la tenía alguien más y aparentemente yo no tenía nada que ver con esto. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que esta es una postura bastante conveniente cuando una no quiere asumir responsabilidad frente a lo que ve. Así que cuando esto se hizo evidente decidí cambiar de postura y comencé a realizar lo que llamé limpiezas conscientes de playa. Que consisten básicamente en ir recogiendo todo lo que entre en mis manos en un paseo y si me encuentro con alguna bolsa, que lamentablemente siempre me encuentro con varias, lo que entre en al menos una de ellas. De hecho, volviendo a la imagen del inicio, la bolsa dentro del círculo representa mi limpieza de ese día. Como pueden ver, no es una imagen muy alentadora, pero la realidad de estas limpiezas no es limpiar en sí, sino el ejercicio de constante toma de conciencia en el que me veo implicada. Así descubrí al menos dos cosas. Primero, que esta basura en realidad no me era tan ajena como había creído. Recogí en estas limpiezas el envoltorio del chocolate que me gustaba comer, la botella de plástica del mismo shampoo que yo usaba, y los empaques de los pañuelitos descartables, esos que yo descartaba cada semana. Y lo segundo que descubrí fue que no había dónde llevar esta basura. Yo la sacaba de la playa, me la llevaba a mi casa, la ponía junto con mis bolsas, donde terminaba de ser evidente que eran iguales. Pero, ¿qué garantía tenía yo de que esa basura no iba a volver a la playa? Y si no volvía a la playa y se la llevaba el recolector, ¿me dejaba tranquila saber que eso iba a terminar en el basural municipal? Yo sé que muchos marplatenses no conocen el basural, así que quise traérselos en imágenes. Este es el basural de nuestra ciudad. Los argentinos generamos media tonelada de residuos por segundo, que suman un total de 45 millones de kilos de basura al día. Es tanta la basura, si la juntáramos e hiciéramos una fila de camiones recolectores a la altura del Ecuador, le daríamos un poco más de una vuelta completa al mundo. Dicho de otra manera, en promedio, cada argentino genera un poco más de un kilo de basura. Entonces, si lo trajéramos a lo local, a las mil personas que estamos reunidas hoy, entre todos generaríamos más o menos una tolenada de basura. Pero por si no lo sabías, esto es sólo una milésima parte de lo que llega al basural por día. Sí, el basural de nuestra ciudad recibe 1.200 toneladas diarias y este número llega a triplicarse en verano. Pero esta es la parte visible de un problema más grande y complejo, que es el sistema económico al que aún estamos apostando lamentablemente como humanidad. Un sistema económico lineal de extracción, manufactura, distribución, consumo y descarte. Y la basura en las playas, en nuestras casas y en el basural son la parte visible de este gran iceberg. Ahora, volviendo a mí, como representante de cualquiera de ustedes hoy, una persona común y corriente que no tiene un puesto de poder en una empresa o en el gobierno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para dejar la queja y en algún punto seguir siendo parte del problema y pasar a la acción y comenzar a ser parte de la solución? Y en estos casi dos años investigando, estudiando, pero especialmente poniendo en práctica, me di cuenta que podemos hacer mucho. Y esto es lo que quisiera compartir con ustedes hoy. En primer lugar, no al descartable. De todo tipo. El villano acá no es el material, sino la idea de que algo pueda ser descartable. Luego de usarse tan solo un par de minutos e incluso segundos. Así comencé a decirle no a las bolsas de todo tipo y mis compras comenzaron a verse de esta manera. También le dije no a la maquinita de afeitar descartable y me conseguí una de acero inoxidable que espero que me dure toda la vida. También dejé los pañuelos descartables y me pasé a los de tela, como los que usa mi abuelo. Y el más lindo de los cambios que hice como mujer fue haber dejado los tampones y las toallitas descartables por la copita menstrual y las toallitas reutilizables de tela, que son mis favoritas. Y también nunca salgo de casa sin lo que llamo un kit antidescartables. Que traje a propósito en una mochila chiquita para que vean que no es mucho, que no ocupa mucho lugar y que realmente lo podemos llevar con nosotros siempre. En primer lugar, siempre tengo una bolsa grande porque si necesito hacer alguna compra a la pasada. Nunca salgo de casa sin el agua, que como pueden ver además esta botella es reutilizada. Llevo conmigo también siempre un repasador o un trapo para evitar servilletas. Tengo unos cubiertos también. Unas bolsitas más pequeñas, por si necesito comprar algo más chiquito. También son de tela. Y finalmente, un vasito. Con esto puedo evitar cualquier vaso desechable. Y así estoy prácticamente lista para todo. Y el siguiente punto que quisiera compartir con ustedes es simplificar. Y con esto me refiero especialmente a dos cosas. Por un lado, las rutinas de aseo de nuestro hogar. No es cierto que necesitamos un tipo de limpiador diferente para cada rincón y superficie de nuestro hogar. De hecho, en este tiempo descubrí que solo con cinco cosas bien fáciles de conseguir alcanza. Estas son una esponja vegetal o lufa que podés conseguir en farmacias o también en lugares especializados de artículos de limpieza. En segundo lugar, un paño o un repasador que no necesita ser comprado. Puede ser una toalla vieja o una sábana. También un pan de jabón que, si lo preferís líquido, podés diluirlo con un poco de agua tibia luego de rallarlo. Y finalmente, bicarbonato de sodio, que podés conseguir a granel casi en cualquier todo suelto o dietética. Y vinagre, el común, el de mesa. Que en distintas combinaciones, diluidos, forman una especie de limpiador multiuso que podemos usar para prácticamente todas las superficies de nuestro hogar. Y en segundo lugar, simplificar nuestras propias rutinas de aseo. Yo me di cuenta que no necesitaba cinco productos distintos para lavarme el pelo. Tampoco necesitaba cuatro cremas diferentes para el cuerpo y otras tantas para el rostro. Pero como esto es algo tan personal, la idea es sembrarles la inquietud y que, en este punto, limpieza del hogar y su propia higiene personal investiguen. Hay un montón de información en internet. Y además van a estar ahorrando mucho dinero. El siguiente punto que quiero compartir hoy es priorizar calidad sobre cantidad. Pero antes quisiera hacer una aclaración. Y está bueno, antes de adquirir cualquier cosa, hacernos la pregunta si realmente lo necesitamos. Y si lo necesitamos nuevo. Si la respuesta es que sí, entonces acá es muy importante que aprendamos a priorizar calidad sobre cantidad. Así nos aseguramos de estar comprando cosas que no van a durar más tiempo. Y recordé, o me enteré, que cada vez que hacemos una compra estamos emitiendo un voto. Estamos avalando las prácticas de las empresas que elegimos. Y en algún punto nos volvemos cómplices. Yo decidí entonces que no quiero seguir siendo cómplice de la industria de la moda rápida. O también llamada fast fashion. Que es una de las más crueles y contaminantes de hoy en día. Comencé a preguntarme quién hizo mi ropa y a elegir empresas y emprendedores, preferentemente argentinos, que pudieran responderme esta pregunta con hechos. Demostrarme que detrás de mi compra había un intercambio justo sin huella de esclavitud. Y este punto lo conecto con el siguiente, que es consumo local o volver a apostar a la comunidad. Yo nací, perdón, crecí en el seno del neoliberalismo de los 90. Y algún lugar de mí creció cayendo que si era importado era mejor y que lo nacional era una cagada. Pero con el tiempo fui recordando que soy dueña de mi dinero. Que me lo gané con mi tiempo de trabajo y que yo elijo cómo invertirlo. Hoy pueden reabrir las importaciones de lo que quieran, colmar los shoppings de marcas internacionales. Pero yo sigo teniendo el poder de elegir. Y hoy elijo apostar por mi comunidad. Elijo a Luciana Baez, que es la chica que hizo el poncho, la diseñadora que hizo el poncho que llevo hoy. Que además es coordinadora de la Asociación de Moda Sostenible Argentina. Elijo a Estefanía y a Sofía, dos de las personas detrás del emprendimiento de cosmética natural, a las que les compro esas poquitas cosas que necesito luego de haber simplificado tanto mis rutinas. Además, enfrascan y envasan en vidrio, que toman de regreso, esterilizan y vuelven a usar, siendo este un buen ejemplo de economía circular. Elijo a las y los feriantes de la Feria Verde de Miramar, que es la ciudad en la que vivo ahora, donde compro verduras libres de agrotóxicos directamente a sus productores sin intermediarios. Hay mermeladas y mieles también, y compro unas hamburguesas de legumbres, que pedí, como puedo hablar directamente con la persona que las hizo, que me las traiga en sus recipientes. Y yo en la feria las paso a mis propios tuppers, y así evito nuevamente las bolsitas. Y también elijo a Guido y a su familia, que son los trabajadores y dueños de la dietética todo suelto, tienda natural, a la que le compro prácticamente todo lo que necesito sin bolsita. Y esto es algo muy importante que tenemos que recordar o saber los argentinos, que es algo muy difícil de conseguir en otros lugares del mundo. Que tienen que abrirse tiendas especializadas a granel, y nosotros tenemos una dietética casi en cada barrio de nuestra ciudad. Lo que tenemos que hacer entonces es ir con nuestras propias bolsitas de tela reutilizables. Y el siguiente punto es mi favorito. Es hacernos responsables de los residuos que aún generemos. Y me refiero especialmente a dos cosas. La primera es compostar. O darle la oportunidad a nuestros restos de cocina y podas a que se transformen en tierra fértil nuevamente sin contaminar en el proceso. Esto que están viendo es la paca digestora silva, que es el sistema de compostaje que usamos en casa. Es anaeróbico y ahí podemos poner todos los restos de cocina. Cárnicos, crudos y cocidos, y vegetales crudos y cocidos. La verdad que lo único que lamento es no haberla conocido e implementado antes. Pero si vos no tenés un espacio verde en tu casa, podés tener también una vermicompostera o una compostera con lombrices, que es lo mismo. Ahí mismo, en tu cocina, al lado de la heladera, como yo tengo la mía, por ejemplo. Y si no, también podés volver a recurrir a tu comunidad. Agruparte con los vecinos, familiares, amigos e ir todos juntos a la casa de aquella persona que sí tenga un espacio verde. Y poder hacer una compostera o una paca digestora entre todos. Realmente es algo que deseo que no te pierdas de experimentar. La oportunidad de ver tu basura convertirse nuevamente en tierra. Y lo segundo, es hacernos responsables también de los reciclables. Lavarlos, secarlos y llevarlos a buen puerto. Y si en tu ciudad aún no hay un sistema de recolección diferenciada, por eso, y por mucho más, es muy importante el siguiente y último punto. Que es alzar la voz o hacer un poco de activismo. Y creo que hay que perderle el miedo a esta palabra y descubrir cada quien su forma de hacer activismo. No necesitas participar de todas las marchas. Podés colaborar con tu firma en una petición. Podés colaborar con dinero en organizaciones que pongan el cuerpo en las cosas que a vos te interesan. También podés compartir las cosas que te importan en tus entornos, en tus redes sociales, como hago yo. Porque no sabés a quién podés estar contagiando y motivando del otro lado. Como pueden ver, es mucho lo que podemos hacer cuando recordamos el poder y la enorme responsabilidad que hay detrás de cada una de nuestras decisiones de consumo. Y quisiera volver a la imagen del inicio. Hay estudios que nos dicen que si no cambiamos el curso de nuestros actos, para el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. Y hoy Diego Bernardini, en su charla hace un momento, nos invitó a imaginar nuestro cumpleaños número 95. Y yo hice el ejercicio para esta charla. Y quisiera compartir con ustedes lo que imaginé. Y nos imagino felices. Orgullosas y orgullosos de haber tomado conciencia a tiempo. Un futuro donde nuestros hijos y nietos pueden disfrutar de aire puro, agua potable y playas colmadas de caracoles y vida, y no de basura. Un futuro donde dejamos de enterrar, esquivar, esconder y quemar el problema de la basura, porque simplemente dejamos de tenerlo. ¿Cómo? Porque transformamos nuestros sistemas económicos lineales por sistemas económicos circulares, donde prácticamente todo se aprovecha y casi nada se desperdicia. Y podría seguir, porque quien me conoce sabe que no me cuesta nada soñar. Pero la realidad es que estos no son sueños utópicos y descabellados. Estos son cambios profundos y complejos que mucha gente alrededor del mundo ya está llevando adelante. Así que hoy quisiera pedirte que te sumes, que tomes cualquiera de las alternativas que te di hoy y que desde hoy la pongas en práctica. Y si ya te sumaste a alguno de estos cambios o cualquiera de los que yo hoy no mencione, que te animes a seguir ampliando tu zona de confort y que te animes a más. No estás sola. No estás solo. Estamos juntas y juntos en esto. Juntos estamos construyendo un presente que tiene futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.